En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso También es importante destacar que la honradez o la probidad Indica la necesidad imperiosa de actuar en forma imparcial Y sin favorecer a ciertos grupos o individuos Y aquí estamos entrando ya en tierra muy concreta En cuanto a lo que se refería Carlos de este tema del caso de las fundaciones Que aparentemente en nuestro país se han utilizado las fundaciones en forma política Para aparentemente financiar partidos políticos Y creo que eso está absolutamente incorrecto Y yo creo que también hay una falla en el sistema Porque yo he escuchado a analistas reconocidos que dicen que Las fundaciones es el lugar donde los políticos subsisten Cuando no están en algún cargo o en alguna función política remunerada Y ese analista lo mencionaba como algo bueno Que está de acuerdo, que está correcto Yo creo que habría que analizar nuevamente eso Porque sin duda que las fundaciones que financia el Estado de Chile No están para a su vez financiar a los políticos Yo creo que no Están para desarrollar las actividades que el Estado necesita Y eso será por siempre una necesidad prioritaria Porque finalmente falla el servicio a la comunidad El servicio a la gente El servicio a quienes necesitan el apoyo del Estado Que necesitan mejorar, no sé, alguna situación que está viviendo Algún sector de nuestra población No sé si quieres cerrar con algo Porque se nos está pasando el tiempo muy rápido, Carlos No, mira, la verdad es que solamente agregar De que es importante diferenciar Porque el escándalo que se está viviendo ahora Se dice el caso fundaciones Pero hay que tener presente que El concepto de fundaciones es vital para el desarrollo del país Es el aporte de la sociedad civil A todas las funciones que tiene que ver el Estado Y yo le puedo nombrar ciertas instituciones que son muy prestigiosas Y que lo han hecho muy bien Como la Fundación Teletón O Levantemos Chile El desafío Levantemos Chile O Techo Chile Hay distintas y muchas y miles de fundaciones Que prestan servicio al Estado Y que reciben recursos del Estado Pero ejecutan tareas que el Estado les cuesta más hacer Entonces, el problema aquí no está en el hecho de las fundaciones Sino que está en el hecho de que hay personas Maliciosas Que utilizaron esta vía ¿No es cierto? Para defraudar Porque ustedes Se podrán dar cuenta Que para poder ejecutar esta tarea Significa que colocaron una persona a cargo de una fundación Y una persona Que es el que reparte los dineros Mire qué coincidencia Entonces, cuando se hace eso Efectivamente ahí Hay algo que uno podría interpretar fácilmente De que no es una buena intención Que es algo planificado Que es algo premeditado, etc. Así que creo que este es un tema muy importante Y que nuestros auditores Deben reflexionar Sobre la importancia de la honestidad Y de la objetividad Y de la eficiencia En el manejo de los recursos del Estado Así es Bueno, este es un pequeño mensaje De la importancia que es Ser probo O ser honrado Vamos a continuar entonces Ahora con los temas tradicionales De nuestro programa Estimados auditores Pero Obviamente vamos a pasar así Muy rápido por el deporte Oye, hay varias cosas que han sucedido En estos días Y voy a partir por Alexis Sánchez Me parece que Se ha dejado querer Nuestro niño maravilla A la espera de tener una oferta Que realmente le Satisfaga Y me parece entender bien Que él Desea seguir Compitiendo en las En las ligas mayores ¿Qué pasará? Nadie lo sabe No sé qué opinas tú ¿Dónde se va a quedar Alexis Sánchez? ¿En Italia? ¿En Francia? Parece que Inglaterra ya no ¿Cómo lo ves tú? Bueno Yo creo que En el caso de Alexis Sánchez Él tiene Por efectos contractuales Tiene mayor libertad de elección Porque no Ya depende de En el fondo En el fondo depende de él ¿Ya? Y además Él tuvo Una última parte ¿No es cierto? De su participación en Europa De muy brillante Un desempeño excelente Entonces Es una persona que Puede estar en la mira De muchos clubes Y clubes importantes de Europa Todavía Porque Hemos visto Que otros jugadores ¿No es cierto? Como Vidal O como Como Gary Medel Ya están retornando A la región No a Chile Pero a la región Han llegado a Brasil En el caso de Alexis Sánchez Él sigue brillando Él sigue brillando En Europa Y ahora tiene que elegir Su mejor opción Y yo tengo la sensación Por sus declaraciones Por las formas Que lo he visto Que él Tiene ¿No es cierto? Una Un incentivo Personal Que es de luchar Y competir Más que de ganar dinero Porque En cualquier parte que vaya Va a ganar Mucho dinero ¿No? Pero básicamente Lo que le interesa a él Es competir en Europa Tengo la sensación Así que yo me imagino Que la decisión Que tomará Será lo suficiente ¿No? Hemos visto también ¿No es cierto? El otro caso Que es de Ben Brayton Que se fue Del fútbol inglés Que él estaba En una división Inferior a España Al Villarreal Así que hay Movimientos Jugadores chilenos ¿No? Esta Esta generación Dorada Que se le llama Bueno Está en proceso Recambio Y aquellos Que son los primerizos Están retornando Poco a poco A la región Y probablemente En algún tiempo más Van a estar también Jugando Sus últimos años En el fútbol chileno Me parece Así de bueno Y hablando Del fútbol chileno Oye Llegué contento Viendo como Santiago Wanderers Sigue ahí Encaramándose Entre los primeros Ocho Lugares De la primera Vea Y Y está muy Muy cercana Muy apretada La parte alta De esta De esta competencia Porque Hay ocho equipos Separados Por solo cinco puntos Así que Tenemos por delante Bastantes Oportunidades Diría yo Toda vez que Wanderers le va a tocar Jugar con equipos Que precisamente Le anteceden En la tabla de posición Así que contento Yo con Santiago Wanderers Nos quedan No sé Trece fechas Si no me equivoco Así que Bien por los caturros Así que un saludo A la afición caturra Efectivamente Hay que saludarlos Porque bueno Vencieron al puntero Vencieron al puntero Y eso permitió No sé Tal como tú comentabas Que La tabla de ubicaciones Se estrechara En la parte alta Por lo tanto Santiago Wanderers Tiene todas las posibilidades ¿No cierto? De alcanzar una excelente Una excelente posición Y mejorar Si persevera Y mantiene Un buen rendimiento Obviamente va a estar Disputando Probablemente El título O el ascenso A la Primera División A Así que Y yo también estoy contento Juan Enrique Porque También Everton Venció Y venció Sorpresivamente De visita A Universidad Católica Y está en condiciones Parecidas A Wanderers Está A menos de cinco puntos Del puntero Entonces También Si tiene un buen rendimiento Puede alcanzar Lugares de privilegio Además En el partido Frente a Universidad Católica Lo vi con un muy buen rendimiento ¿Verdad? Y Y Y el único gol Del partido Para Everton Lo hizo Una contratación Que llegó para reforzar El equipo Para este segundo La segunda rueda Y Y curiosamente ¿No es cierto? Él debutó Y a los pocos minutos Convirtió en gol Ojalá que eso sea ¿No es cierto? Un anuncio De que Pueda haber Una Haber contratado A un verdadero goleador Eso es muy bueno Así que Yo creo que el fútbol Que se reanuda Completamente ¿No es cierto? La segunda La segunda parte del año Va a estar muy entretenido Porque Hay varios equipos Que tienen ambiciones ¿Ya? Y es bastante parejo En ambos torneos Tanto en la primera B Como en la primera A Así que Estamos contentos Con los resultados De la región ¿No es cierto? San Felipe También ha avanzado San Luis También está Y Con eso ya Significa que estamos Con una buena participación En el fútbol Y Ojalá Podamos continuar Celebrando ¿No es cierto? Oye Hay mucho para celebrar El tenis También nos ha dado Buenas Buenas noticias Nuestro Representante Tavilo Fue campeón Ahí en un Challenger En Alemania Aquí hablar de De Nicolás Jarry Con su excelente Participación en Wimbledon Así que puras buenas noticias En el deporte Y quiero cerrar Antes de ir A nuestra Pausa Musical Con una noticia Que vi por ahí Que También es De carácter positivo Y siempre nos gusta Brevemente mencionar Alguna noticia positiva Y hay Viñas de Chile Que fueron destacadas Entre las Cien mejores Del mundo Y hay dos Que están entre Las diez mejores Productoras de vino Del mundo Este es un ranking Que se hace De los mejores Cien Como mencioné De todas las Viñas A nivel Del mundo Así que Un saludo A toda la Industria Vitivícola Y bueno No voy a nombrar Porque hay Hay muchas Viñas Importantes Nuestras que están En este grupo De los cien Si no me equivoco Son como once Viñas Que están dentro De las cien mejores Del mundo Así que Con esa noticia Positiva Estimados amigos Nos vamos a la Pausa musical No nos abandone Ya regresamos Hasta más rato Estimados auditores de radio Portales de Valparaíso Estamos de regreso Aquí En Revelando Su programa De lunes a viernes En este horario De las seis A las siete De la tarde Y hoy jueves Les habla Juan Enrique Holguín Y me acompaña Mi distinguido amigo Don Carlos Flores Que como siempre Ha escogido Un Excelente tema En el área romántica Que a él Le agrada mucho Pero con un ritmo Bien alegre El tema Gloria Interpretado entonces Por Este Italiano Humberto Totsi Que lo tuvimos acá Carlos y estimados auditores Varias veces Ha estado acá En Chile Y entiendo que En los inicios De sus éxitos Precisamente estuvo En el festival De la canción En el año Ochenta Así lo estuve Googleando Mientras escuchaba Esa Bella Melodía Y Muy pegajosa Canción Gloria Buena elección Carlos Me alegra Me alegra Que te guste Yo también espero Que a nuestros auditores Le haya Gustavo El tema Un recuerdo De una canción Del año 1979 De Humberto Totsi Un cantautor Italiano Y tal como tú dices Estuvo varias veces En Viña del Mar Y en distintos Programas de televisión Claro que hace mucho tiempo Que no No viene Y esta canción Muy famosa En el idioma Italiano Y también en español Y que posteriormente Fue grabada Por una cantante Estadounidense Laura Brannigan En inglés Muy conocida Así que Es muy rítmica Habla ¿No es cierto? De atracción De lo insuperable De una mujer Gloria Así que Humberto Está en los compases ¿No es cierto? En los ¿Cómo se llama? En los compases De la canción Y el pop Está entre 120 y 140 Compases ¿No? Y claro Hay otras más lentas Por ejemplo El rap Está entre 90 y 100 Y el rock metálico Está por allá En las nubes Como en 190 Pulsos por minuto O compases por minuto Interesantes Datos de repente Que uno quiere agregar Para tener conocimiento General De la música Pero antes De cerrar La cápita de música Estimados auditores Hoy es el día Mundial del rock Y bueno Y yo quiero recordar Esa famosa canción We are the world ¿Te acuerdas? Que se hizo famosa Precisamente El año 85 En una fecha Como hoy Que se celebró Un evento Para recolectar fondos Para el África En el cual participaron Reconocidos Cantantes mundiales De la época Famosa Famosa Esa canción We are the world Que interpretaron Célebres cantantes Del año 85 Bueno Dicho eso Vamos a continuar Avanzando También con un día Internacional Que con Carlos Estimamos Muy importante Mencionar Siempre Uno Busca Antecedentes Y los días mundiales Día internacional Hay algunos que no tienen Mayor Interés Pienso yo Pero este Es muy importante Para difundirlo Hoy en día Es una situación Que se vive En muchas familias Y a lo mejor Usted Papá Mamá O abuelo Ven algo similar Y no han No han captado Que a lo mejor Están En una situación Con algún familiar Particularmente El niño De lo que se conoce Como el Trastorno Por déficit De atención De hiperactividad Hoy Se celebra El día internacional De esto Entonces uno dice Bueno Si se celebra Un día internacional Es algo importante Por supuesto Porque afecta A la salud Y particularmente Al desarrollo En la etapa De la infancia La etapa más importante Diría yo Del desarrollo Del ser humano Y lamentablemente Uno De cada Diez niños O jóvenes En edad escolar Sufre de este Trastorno Así que Creo que es interesante Conversar de esto ¿No te parece Carlos? Exactamente Yo diría Que Este Esta Que es Una Una forma De actuar De los niños Y yo incluso Que también Yo me atrevería A decir Que algunos Adolescentes Y adultos Porque Este Esto Yo diría Es más común De lo que uno Se imagina La verdad Es que La La Hiperactividad O el déficit Atencional Son cosas Que están Al estado Presente Lo que pasa Es que Obviamente La medicina Y sobre todo La psicología Ha determinado ¿No es cierto? Que hay Este tipo De 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 los niños Y yo diría Que eso También Tiene que ver Mucho Con la educación Porque Estos niños Hay que ayudarlos Tienen Un 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 Grado De Actividad Mayor Al 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 Común De su Congénero Por lo tanto Eso Eso le implica Que tienen Una Un Menor Nivel ¿No es cierto? De poder Concentrarse Durante un Tiempo Un Tiempo Determinado En una Actividad Específica Y Y yo creo Que eso Lo podemos ver Nosotros Comúnmente Eh Eh En la Juventud Nuestra En los Niños ¿Ah? Yo creo Que Debe haber Un porcentaje Yo creo Que importante En cada Colegio De niños Que son Hiperactivos ¿Ah? Y creo Que Vale la pena Llamar la atención Porque Eh Son personas A las cuales Hay que apoyarlas Hay que ayudarlas Y hay que En muchos casos Reconducirlas Por decirlo así Porque son Energías Que se pueden Aprovechar Y son Además Esto Mucha gente Que tiene Sufre de Hiperactividad Eh O O déficit Attencional Son personas De un alto Nivel ¿No cierto? De un alto Nivel Intelectual ¿Ya? De mucha Inteligencia Entonces Eh Es Es muy Interesante El tema En realidad Eh Y yo diría Que Que los Especialistas Eh Han escrito Bastante Pero Pero Es más común De lo que uno Se imagina Bueno Este Trastorno Es un trastorno Al neurodesarrollo Si ya está Determinado Y está vinculado A factores Genéticos Que afectan Precisamente El desarrollo Del ser humano En la parte Emocional En la parte Conductual Y social Y Es particularmente Más serio En los niños Porque el niño No comprende Que está sufriendo Esta situación Y requiere Y requiere Como bien Decía Carlos Un apoyo Muy importante De su círculo Más cercano La familia Los padres Los abuelos Hermanos Y también A nivel Educacional Eh La hiperactividad Digamos El niño Anda saltando Todo el día Entonces uno dice Oye mira Que activo El niño Va a ser Buen gimnasta Ojo Este es un llamado Que hacemos A los padres A los abuelos Cuando vean Este tipo De Desarrollo O actividad Que en los niños Sobre todo En los más chiquititos Pongan un grado De alerta Y vean El niño Es demasiado Impulsivo Tiene una conducta Errática Por decirlo así Entonces Eso va a requerir Seguramente Una atención De los profesionales Que como mencionaba Carlos Psicólogo Psiquiatra Quizás Para poder Apoyar Y ayudarle Esto sin duda Que al crecer El niño Va a ir comprendiendo Y el adulto O el adolescente Después Podrá ir Controlando Mejor esto Pero Tiene Tiene rasgos Bien predominantes Como decías tú Falta de concentración Esto que yo decía Actividad Constante Permanentemente No dejan de hacer algo Corriendo Saltando Me subo a la alfileta Me bajo la alfileta Salto para allá Vengo para acá Es realmente Es una conducta Incluso a veces Algo agresiva Así que Bueno Hay que poner atención Y por eso Hemos querido Mencionar Este tema Que también No quiero dejarlo Todo negativo Tiene también Aspectos positivos Porque como Carlos también Mencionó Son personas Que tienen Mucha creatividad Mucha curiosidad Son muy hábiles Buenos para hablar De muy buena memoria Así que no hay No hay que dejarlos Que esta circunstancia De tener este Trastorno De atencional Y de hiperactividad Los aleje Porque eso es lo que pasa En la actividad Con grupos Mayores de niños Estos chicos Tienden a ser apartados O pueden tender A ser apartados Así que Esta era nuestra Contribución Para hacer esta alerta Carlos Sí Bueno Solamente agregar Digamos De que Por lo menos Mi opinión Mi juicio Es que A estos niños Hay que llevarlos Porque En el fondo Muchas veces Tienen la capacidad Una gran capacidad De hacer varias actividades Simultáneas Y yo diría Que su mayor dificultad Es permanecer Concentrado Durante Más de un tiempo Determinado Una persona Puede ver O leer un libro O ver una película Y concentrarse Durante toda la película En general Una persona Hiperactiva O con déficit Atencional Como se dice Tiene más dificultad De concentrarse Durante un periodo largo Pero básicamente Lo que yo creo Por lo menos he visto En muchas partes Es que a estos niños Se les ayuda Precisamente Dándole Muchas actividades Porque Ellos tienen que quemar Sus energías Tienen que desarrollar Su inquietud Y Y no hacerle Actividades tediosas O largas O extenuantes Porque no 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 van En ese rumbo Y a veces Como decía Juan Enrique No es que sean Personas que se alejen Sino que Muchas veces Van a una velocidad Tal vez mucho mayor Que otros Entonces Eso Los hace De repente No coincidir Con sus Amigos Por decirlo así Pero es una cosa Es una cosa interesante Y yo creo que Deben haber muchas Opiniones Y muchos estudios También Pero bueno Este Es una Conmemoración De un día Donde Tenemos que pensar En nuestros niños En aquellos que son Inquietos En aquellos que son Muy inteligentes O que tienen Ese deseo permanente De realizar muchas Actividades Bueno Oye Para cerrar el tema Yo quiero agregar Otra cosa Con la que tú Has mencionado Que claro Hacen mucho Mucho ejercicio Saltan Yo también Lo indiqué Esto conlleva Otro detalle Importante Que hay que Tener presente Sobre todo Los papás Los abuelos Que tengan niños Y así Este tipo De chicos De niños Requieren Mayor alimentación Andan siempre Con hambre Porque El desgaste Y el consumo De energía Es tan alto Que es natural Que estos niños Vivan Con hambre Entonces Requieren Naturalmente Una atención Alimenticia Diferente Pero puede ser Una señal Para que usted Se dé cuenta Este mal auditor Que a lo mejor Un familiar Su nieto Su sobrino O su hijo Puede estar Sufriendo Este tipo De situación El trastorno Atencional Y de Hiperactividad Trastorno Por déficit De atención E hiperactividad Así que lo único Que estamos haciendo Aquí es tratar De sensibilizar Y bueno Informar a usted Para que conozca De esta situación Dicho eso Vamos a la Actividad Y a la Actualidad Nacional Carlos Tú tenías Un tema Ahí que querías Un tema Del día de ayer Si no me equivoco Por ahí vamos a partir Adelante Bueno Lo que pasa Es que Obviamente Es una actividad Muy reciente Y yo diría Importante Porque en el día De ayer Se hizo Se votó En el fondo Una acusación Constitucional Respecto al Ministro De Educación Antonio Ávila Y que Obviamente La noticia En el fondo Es que Esta acusación Fue recesada Con 78 Otros en contra Y 69 A favor ¿Y qué es lo que Me hace pensar Esta situación Es que En realidad En esta acusación Constitucional Que tenía varios Libros Que consistía En varios capítulos De deficiencias De falta de cumplimiento De mala gestión Por parte del Ministro De Educación Y además Un problema también De lo que hablamos Al principio De este programa Aparentemente Hay un problema Con el gasto De CUNAE Un gasto excesivo Yo diría Que No guarda relación Con la lógica Sin embargo Me da la sensación O sea No me da la sensación Sino que aparentemente Fue así Había otros factores De carácter político Que afectaron Esta votación Y eso es preocupante Porque Porque se supone Que una acusación Constitucional Está Está Justificada O está Argumentada ¿No es cierto? En hechos ¿Ah? A una persona Se la acusa Por haber Faltado Por haber omitido O por haber realizado Malas gestiones Entonces Aquí hubo También Una Una arista Que estaba Yo diría Fuera De lo que se votaba Pero que obviamente Influyó También en los votos Que tiene que ver Con la orientación Sexual del ministro Y que afectó La votación Pero Pero yo diría Que lo principal Tiene que ver Con 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 ciertas Coordinaciones De carácter Político Porque Ha habido Conversaciones De los distintos Partidos políticos Del Congreso Y Esto es tan reciente Que no es fácil Analizarlo De inmediato Pero básicamente Es importante Ver Que aquí hubo Factores Que tienen que ver Con Acuerdos políticos Que influenciaron En el voto De apoyo O De no apoyo Al ministro de educación Porque Podemos Analizar La gestión En la educación Y la verdad Es que Yo diría Que Es Bastante Pauperrima Aparte de eso El ministro Ha insistido Y le ha dado Prioridad A una agenda Que tiene que ver Con la Sexualización De los menores En los niveles Bajos Lo que es Bastante Preocupante Y que Creo que Los padres Que tienen A sus niños En la educación Deben estar Muy atentos Porque Porque son cosas Que Van en el sentido Más bien Ideológico Más que en el sentido Educacional Este gobierno Principalmente Los partidos Que apoyan Este gobierno Llegaron Precisamente Dentro De sus niveles Iniciaron Sus carreras Políticas Planteando Necesidades En educación Diciendo Que Lo principal Era la educación Y siempre Le dieron una prioridad A la calidad De la educación Aparte Digamos De no ser De la gratuidad O los fondos Etcétera Y la verdad Es que En el periodo Que ha estado El actual gobierno Los avances En calidad De educación Han sido Muy menores Su gestión También Se ve Afectada Por el mal estado De la infraestructura Educacional Y además Este problema De Aplicar Una educación Sexual A niños Demasiado Menores Y hay otros Aspectos más También Pero básicamente Juan Enrique Aquí Hay un problema Que No se mencionó Mucho O no se mencionó Nada En el fondo El problema Del por qué Era la acusación Constitucional Y se le dio Otro cariz Que afectó Obviamente La votación Me parece No sé cuál es tu opinión Bueno Yo partiría Por señalar Que La acusación Constitucional Es un mecanismo Político Y obviamente Legal Ya que está En nuestra Constitución Y Persigue O tiene por objeto Garantizar La responsabilidad Que tienen Los funcionarios Públicos En este caso En el ejercicio De sus cargos Y Bueno Es realmente Importante Tenerlo Esto presente Porque Como bien decía Carlos En este caso Hay una acusación Bastante Consistente Bastante Importante Siete aspectos Que se le estaban Mencionando Como incumplimiento Al ministro De educación Y finalmente Esto se diluye Por una cuestión Netamente De acuerdo Político Diría yo Y hay También Al parecer Un trasfondo Esto fue una votación En la Cámara De Diputados Y la Cámara De Diputados Está justo En el proceso De cambio De su De la testera De quien va a ser El presidente O presidenta De la Cámara Y hay toda una suerte Aparentemente De enjuague Político Y eso entonces Enturbia Un proceso Que debería Haberse tomado Más por la parte Legal Por la parte De cumplimiento Como decía Carlos De la función Del ministerio Y no Por esta cuestión De arreglos Políticos O acuerdos Políticos Oye Y aprovecho De mencionar Que nuestra Constitución En el artículo 52 Instituye Esta acusación No solamente Para los ministros Obviamente Para el presidente De la república Para el Contralor general De la república Para los jueces De los tribunales Superiores O sea Corte de apelaciones Corte suprema Y también Para los generales Y almirantes Yo hago esta mención Porque de repente Uno dice Bueno Solamente los políticos Pero también Los integrantes De las fuerzas armadas En altos cargos Pueden ser acusados Constitucionalmente Yo lamento Lo que ha sucedido Como bien dice Se ensució Y también Quiero hacer Un comentario Estas cosas Se entubian Por las declaraciones De algunos Connotados Políticos Parlamentarios Que caen En las ofensas Personales Y yo creo Que eso Es un mal Que nuestra política No ha podido erradicar Y aquí entonces Caemos en lo que Siempre comentamos Estimado auditor Y por qué ¿Por qué están estos Parlamentarios Que hacen estos Estos comentarios Tan Ofensivos Y Fuera de tono Porque nosotros Los escogimos Usted votó Y si no votó Peor aún Así que tenemos Responsabilidad En estas cosas Estimado auditor No sé Piensas tú Carlos Bueno La verdad Es que En el último Tiempo Hemos Hemos visto Un uso Inadecuado Diría yo De las acusaciones Constitucionales Las acusaciones Constitucionales Son Es un hecho Político Que no cabe La menor duda Pero que también Tiene efectos Jurídicos Porque De hecho Las defensas Que hacen Las personas O los ministros En este momento Que son acusados Las hace un abogado Porque tiene que dar Argumentos jurídicos Para Para ver El mérito De la acusación Y Una vez Analizado eso Se supone Que Los diputados Eligen No sé Si apoyan o no Una acusación Constitucional Pero tiene que hacerse En base al mérito De la acusación A la realidad De lo que se le está Acusando Y Y Y Y Las pruebas Entregadas En el fondo Es como Cualquier juicio Cualquier juicio La persona Debería Pero Pero aquí Se ha visto Que las votaciones Muchas veces No toman en cuenta Los argumentos Sino que Toman en cuenta Las posiciones políticas Las convenencias De posiciones Partidistas De los equilibrios De poder En la cámara Etcétera Entonces Eso Altera El Altera Recordemos Que En 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 El gobierno Anterior Acusaron Al ministro De educación Constitucionalmente Porque Porque Quería Hacer Regresar A los alumnos A clase Entonces Aquí vemos Que hay cosas Que Que No son O no se Llevan por el camino Correcto De acuerdo Al espíritu De la constitución En este caso Ya Tal como decía Juan Enrique Hay siete aspectos Digamos Que Que se consideraron Como Incumplimiento O Gestión Deficitaria Por parte Del ministro De educación Ahora Yo Digamos Para efectos Digamos De 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 Comentario Solamente Creo que La gestión Del ministro Ha sido Pauperrima Se Ha hecho Énfasis En cosas Que no No son Prioritarias Para nada No siento Como la educación Sexual De los niños Y no le ha Hecho No ha Enfrentado El principal Problema Que tiene Educación Que es la Calidad La calidad De la educación Que es lo que Pasa En la sala De clases Y los resultados Que se entregan A través de las pruebas Como el CIMSE Son Decidores Mala 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 Educación En Chile Eso es lo que Hasta el momento Se puede ver Juan Enrique Bueno Este es un caso Bien especial Del ministro Señor Marco Antonio Ávila Porque ha sido cuestionado Ya Desde que Inició su gestión Y también Por su actuar Personal Frente a alguna Dama Que fue también Reconvenido Tuvo una interpelación El año pasado Bueno Yo creo que ya Qué rato Que debería haberse Pensado en el gobierno Hacer un cambio En este Ministerio Y Las noticias Los medios Reflejan que Esto se intentó Pero No hubo nadie Interesado Parece En las huestes De los partidos De gobierno De asumir Esta responsabilidad De dirigir La educación En el país Un tema Realmente Trascendente Para todos nosotros Estimados auditores Esperamos Haberle Acompañado Haberle Entretenido Haberle informado En esta Hora Revelando Hoy jueves Trece de julio La despedida Carlos Bueno En la próxima semana Continuaremos Con Juan Enrique Ya Terminó Su Largo descanso Así que ahora Vamos a continuar Conversando Y Obviamente Hay situaciones Muy importantes Que todavía Faltan Por comentar Como el viaje El presidente Al exterior Por ejemplo Y Las situaciones Que están ocurriendo Con el El consejo Constitucional Y lo que Se comienza Ya a gestar Para iniciar La discusión Constitucional Muy interesante Y Hablaremos También seguramente Sobre la situación Económica del país Que no se ve Muy auspiciosa Así que yo me despido Hasta la próxima semana Día jueves En este mismo horario Muchas gracias Y buenas tardes A todos nuestros auditores De Revelando Y Radio Portales Así es Estimados auditores Muchísimas gracias Por su sintonía Será hasta el próximo jueves Si Dios quiere Pero recuerde Revelando De lunes a viernes En este horario Muchas gracias Y muy buenas tardes Buenas tardes En Radio Portales De Valparaíso Hemos presentado Revelando Un programa donde Se abordan temas De actualidad Contingencia Entrevistas Del ámbito nacional E internacional Revelando Es presentado Es presentado Y auspiciado Por Asofar Agil Asociación de Oficiales De la Armada De Chile En Retiro En Retiro Asociación Gremial Sintonícenos En un próximo programa Buenas tardes Las opiniones vertidas En este programa Son de exclusiva Responsabilidad De quienes las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De Radio Portales De Valparaíso De Radio Portales 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 Gracias.